Tania, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, varios temas. Primero, ¿qué pasa con la oficina legislativa? ¿Va a haber, no va a haber? ¿La gente consulta? ¿Te demanda? Sí, bueno, va a haber oficina legislativa. De hecho, estamos trabajando porque, bueno, los costos son altísimos y, bueno, eso hay que pagarlo nosotros. No es que nos banca desde la legislatura, sino que, bueno, sea bueno a nosotros particularmente. Así que, bueno, hemos hecho un acuerdo con los jefes comunales, bueno, por ahí que nos van a apoyar en esto. Y vamos a pagar juntos todos una oficina legislativa que va a ser, bueno, el centro para poder atender. Estamos en las tratativas. Hemos visto una casa, ya estábamos casi cerrándola y, bueno, pasó que vino otro oferta. ¿Podría ser el mes de agosto? El mes de agosto creo que es el tope que tenemos nosotros. Hasta fines de agosto, nosotros los primeros días de septiembre ya tenemos que estar en la casa. Ese es el tope que nos hemos puesto. Así que, bueno, estamos en eso y la verdad que nos demanda muchísimo porque estábamos buscando, estábamos pidiendo. Pues no es una casa, estamos buscando una casa y, por supuesto, tiene que ser en un lugar céntrico, a veces los espacios que están acá no son acordes a lo que estamos buscando por oficina.